Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Ducatik. En el presente video, lo que vamos a ver es cómo manipular los múltiples escritorios de Windows de una manera rápida y eficaz en Windows 10. Entonces, empecemos. Listo. Ya estando acá en el equipo, lo que vamos a hacer es manipular varios escritorios. Entonces, yo puedo organizar mis escritorios de diferentes, pues de varias maneras. O sea, tener varios escritorios con el fin de que no tenga tanto desorden en un escritorio, sino pueda ir organizándolos en varios escritorios. ¿Qué ventaja va a tener eso? La ventaja principal va a ser orden. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Si yo me voy a mover entre diferentes aplicaciones, en este caso, yo tengo muchas aplicaciones. Si ustedes se dan cuenta, tengo seis aplicaciones abiertas. Y eso en un buen caso. Hay veces hay más. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es crear nuevos escritorios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos formas. La primera es con Windows Tab. Abrimos básicamente esta parte. Y vamos a darle clic derecho acá donde dice Nuevo Escritorio. Entonces, simplemente Windows Tab, Nuevo Escritorio. Entonces, vamos a darle Windows Tab, Nuevo Escritorio. Y ya vemos que tenemos dos escritorios. Pero, pues, la parte agradable es que yo puedo crearlos con Control Windows D. Entonces, si yo voy y miro, Control Windows D, ¿qué fue lo que me hizo? Control Windows D me creó el tercer escritorio. Entonces, revisemos si eso fue cierto. Windows Tab, ya tengo tres escritorios. Entonces, la ventaja agradable es que yo puedo estar en un escritorio, darle Windows Tab y decir, bueno, me voy a organizar. Esta ventana de Chrome y esta ventana de Chrome van en el escritorio 2. Opera y Firefox los voy a poner en el escritorio 3. Entonces, cuando yo salga, en este momento estoy en el escritorio 1. Si me quiero desplazar dentro de los diferentes escritorios, le doy Control Windows y la flecha a la dirección que me quiera desplazar. Entonces, estoy en el escritorio 1, me voy a desplazar al escritorio 2, Control Windows Tab y nos vamos a dar cuenta. Mentiras, Control Windows y flecha derecha. Y nos vamos a dar cuenta que me llevo al segundo escritorio. Entonces, en este momento, si yo le doy Windows Tab, voy a ver que estoy en el segundo escritorio. Control Windows derecha me llevaría al tercer escritorio y Control Windows izquierda me bajaría de escritorios. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Entonces, lo que les digo, simplemente si yo miro acá las aplicaciones abiertas con el Tab, solamente voy a ver dos. Voy a ver el de Opera y voy a ver el de Firefox. Entonces, tenemos Firefox y Opera. Ahora, ¿cómo hago para cerrar estos escritorios de una manera eficaz y rápida? Entonces, simplemente le vamos a dar Control Windows F4 y vamos a darle Windows Tab y nos vamos a dar cuenta que me eliminó como tal el escritorio 3. Entonces, si miramos, vamos a darle Windows Tab, tenemos el escritorio 1 y el escritorio 2. ¿Cómo lo elimino? Con Control Windows F4. ¿Listo? Otra forma de eliminarlo sería Windows Tab y darle en la X. Ya lo probamos. ¿Yo qué quiero mirar? ¿O qué quiero mostrarles? Entonces, que todo lo que estaba en el escritorio 3 pasó al escritorio 2. No se me cerró. Entonces, si yo le doy acá, básicamente, al Tab, veo que las cuatro aplicaciones quedaron corriendo sobre mi escritorio 2. Y mi escritorio 1 quedó únicamente con las dos aplicaciones que tiene. ¿Listo? Entonces, voy y me muevo y aquí tengo el resto de aplicaciones. Eso en videos también, también es muy útil. Entonces, vamos a cerrar este escritorio 2, Windows Tab, de la otra forma. Le damos clic en la X e inmediatamente ya nos damos cuenta que ya no tengo escritorio. Miren, Control Windows derecha, Control Windows izquierda, no me hace ningún cambio. Si yo le doy al Tab, tengo todo dentro de mi primer escritorio. Gracias.